Ella siempre estaba cuando tú no estabas Fue tanto dolor que ya no la mataba Poco a poco ya no te necesitaba Ella sonreía mientras la enrolaba Diciendo que fue falta de actitud Pero en esta relación hizo más que tú Y en un estado te manda a decir que Ahora todo cambió, toca a ella Para ir con una botella Vas a armar, trato, si te hizo ella Ahora todo cambió, toca a ella Para ir con una botella Vas a armar, trato, si te hizo ella Ahora tú la quieres, no te quiere ella Cambió, cambió, está pagando Se puso el balón y quieres seguir jugando Mientras lloraba, estabas tomando Ahora estás llamando y ella se está cambiando Vas para la calle, sin dar detalle Con ese traje yo dudo que ya fallé Siempre linda como su maquillaje Siempre viene automático el mensaje Ahora todo cambió, toca a ella Vamos Para ir con una botella Vengan a armar, trato, si te hizo ella No la tú la quieres, no te quiere ella Ahora todo cambió, toca a ella Ella sufre Para ir con una botella Vengan a armar, trato, si te hizo ella Por eso mira, por eso mira Ahora todo cambió, comenzó por ese estado Ahora te toca esperar lo sentado Cambio de número Va, te ni piensa en llamar Te toca extrañarla nada más Ahora sufre Oh, conmigo dice Sabes como ayer tienes que entender Que todo cambió, no quiere nada Es otra mujer, ya qué vas a hacer Le gusta vivir la vida Ella lo que quiere es parir Ella lo que quiere es parir Y yo parir Se un trago y en la botella Se puso malita la niña Conciente que todo coquería Abusadora Abusadora Yo pedí un trago y en la botella Oye, se conmigo a eso Porque el problema es culpa de ella Dice Se acabó el invento Mira Yo pedí un trago y en la botella Le gusta el party pa' formar su gozadera Y yo mirando, diciéndole a ella Dale a tu cuerpo, alegría, macarena Muévelo, muévelo Muévelo, muévelo Alza la mano si tú estás gozando Yo pedí un trago y en la botella Mira Y yo pedí, yo bají, yo pedí Y yo pedí Y yo pedí Vamos ahora Y te cogí, te cogí, te cogí Mano pa' arriba Mano pa' arriba Cualquier problema es culpa de ella Convención de ganas Yo pedí un trago y en la botella Combinación de la hora Hasta cuando Hasta mañana por la mañana Yo pedí un trago y en la botella Yo pedí un trago y en la botella Gracias.